hola amigos esto es kobe master su canal de poco master si estamos acá el canal para echar una probadita vamos a estar utilizando al dúo de los zapillos al zurrana como quieren llamarlo el dúo de los protas de kalos que han llegado como neo campeones el dúo neo campeón el primer dúo neo campeón ya tendremos más me imagino según lo que ellos han dicho que vamos a ver más torneos de neo campeones y tal en paz o sea ya nos abrieron la puerta que este tipo de personajes para estar llegando sobre todo también con el pequeño cambio que hubo sin inglés de champions pero más que todo porque por lo menos española era neo campeón así que no importa existe pero si existe estos nuevos trajes vamos a estar probando si se preguntan qué pasó y cómo vamos a probar a los dos zapitos a mí solamente me salió un zapito es porque ayer dije para una muerte no me aguanto vamos a lanzar una multis me salió en chai ni dije vamos a lanzar el momento y salió el zapito el zapito de calma así que les tengo unos combatitos simplemente los voy a echar un digamos este una breve historia de lo que más o menos hice aparte les dejo los tableros para que los vean los que utilicen los combates vamos a probarlo aprovechando que está siniestro vamos a ir en una off type y vamos a ir en una on type con ente claro ente y les comento yo hice en mi aventura legendaria un solo con el zapito tampoco hacía falta llevar otro no pero bueno vamos a ver bueno vamos a ver lástima que bueno así había agua máximo pero me de verdad que me dio pereza hacer todos los combates con estos tres creo que está bastante bien detallitos el primer combate y se aprovecha la reducción de daño físico para mitigar el daño de los componentes con ataque alto eso va con nosotros también igualito nosotros poniéndonos críticos pues vamos genial pero si les tengo que comentar que por lo menos a fátima hay que pegarle por especial hay que pegarle por especial va a ir mucho mejor por especial y así que sí sí se nota y se nota que cuando le pegas por acá por especial por físico hay una diferencia ahora fíjate muy bien que los tenemos ahí y bueno serena están 142 flojo no es porque no no es porque no pueda sino que eran los billetitos eso que tenía ahí los utilicen ya luego lo cambiaré y le pondré 150 a los dos los toleros tienen por allá básicamente estos tan enfocados en lo que viene siendo el siniestro de ir por siniestro como tal de niñas que es siniestro pase pero vamos a tener que utilizar el que de ninja para que de ninja que vamos a estar utilizando para hacer este cambio pero vamos a aprovechar también el churiken de agua para bajar características tenemos activo lo de la defensa múltiple del sapito y si fallan si no fallan para que no importa nada toda la siniestra movimiento curativo esto es bueno mucho de cura todo el equipo primer apuro curativo le viene bien para su sustain y luego tenemos el compi impulsor con serena y aparte que se girobil ultra eficacia girobil reduce defensas y así que hay más características que van a estar siendo reducidas sobre todo nos interesa muchísimo lo de bajar las características para el movimiento compi de nuestro tapito ahora piensa muy bien que obviamente girobil baja 3 el contador muy bien 3 en este caso bajamos 5 entonces realmente es como no es muy difícil llegar hasta esos a tener activo nuestros movimientos sin entonces ya lo tenemos acá vamos siempre ojo ojo piense que tuve que utilizar un girobil para ir a siniestro con serena porque si no van a bajar la resiliencia agua y no nos interesa eso no lo queremos bajo el movimiento de nuestro sapito tapito shiny ganamos más de determinación y ahora empezamos a pegar con nuestro girobil también vamos a ir dando porque recuerden que eso nos va a ayudar a bajar el contador y me interesa estar totalmente siniestro todo malvado y fíjense que piense que acá me pegaron acá me pegaron su movimiento compi yo no llegué o no poderé los turnos para quedar así pero acá si activé mi zona siniestra tenía que haber quitado la zona siniestra antes de que lo hiciera y que pegará el movimiento compi es lo que me quiero referir obviamente pues me va a pegar mejor me pegó más fuerte pero ahora se viene el perrazo y miren cómo bajamos las características del rival vamos con nuestro puro curativo y ojo que se viene un movimentazo compi bien sabroso que pegamos 64 mil bien bello con nuestra sonita nuestras cositas y piense muy bien como no pasó mucho acá pero dar el retroceso es bastante súper útil de el gerenín no tuvimos ningún problema por ahí el primer que material quería mostrar un poquito por siniestro ahora ojo de claro que sí si esto lo probamos una etapa donde te piden no queremos que pegue físico con siniestro esto va a ser y ésta fue violenta te podrán imaginar cómo sería la otra pegando y que tenía no pega por físico pega por físico que queremos físico así que bueno vamos con este combate contra niña y donde si me voy a estar enfrentando al rival con los compis ya enfocados en tipo agua y los talveritos los tienen por aquí el lado es el pequeño cambio en este lado sigue lo del fallo defensivo rival tacata el primer apuro curativo tiene su bio mitigador que viene bien turiquen de agua consecutiva 3 o más para tratar de asegurar que podamos bajar más el contador de nuestro movimiento sincro y unos llenabarras también eso que tenemos por el lado de el greninja greninja no es el gashine tenemos sus dos casillas de movimiento compi característica rival con mi potenciadora y ataque especial aumentado potenciador acá básicamente vamos y no hay para dónde ir si puedo haber utilizado el de churiken de agua acierto pudial defensa se han disminuido que no sé por qué no utilice yo creo que más bien se lo recomendaría es más cuidado y lo hice y ahora estoy todo jugado yo creo que puede ser que sí puede ser que sí ahora que lo pienso pues creo que este es el tablero que debería utilizar pero no sé no estoy tan seguro si cual que utilice a lo mejor yo utilicé el de ataque especial potencial ya les voy a decir vamos a comenzar el combate y obviamente eso se ve cuando estemos en el combate y vea activo el ataque especial pues sería lo ok acá va a ser mucho mejor porque vamos con 8 origen de agua y eso nos van a estar bajando más rápido piense que acá pegamos todos no pegamos 4 casi 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 y piense muy bien que vamos preparando todo a seguir bajando el contador ya estamos listos con el movimiento sincro vamos para poner la lluvia vamos con el otro movimiento sincro para bajar la resiliencia tipo agua fíjense menos dos pero más menos uno de resiliencia tenemos también la lluvia que nos viene genial menos dos en todas las defensas vamos a pegar ahora sí vamos a pegar con todo gracias a que nos bajamos las características y ventajas que tiene este equipo que pegas pegas bastante bien bajan los contadores muy muertos de la risa entonces piense que yo acá que utilice el giro y probablemente para tratar de hacer retroceder al rival que si lo hice en mi piense muy bien que íbamos vamos con el contador citó vamos a pegar con nuestro churiken que ya estamos pegando muy bien como volvimos a tipo agua vamos con ataque rápido para aplicar la reducción de resiliencia todo bien tuvimos más la predicción elevación dios y íbamos a pegar ya con nuestro churiken de agua bien sabroso luego de pegar ahí fíjense cómo bajamos las características del rival defensiva y también bajamos la resiliencia esto ya está casi listo vamos a pegarle a no es al perdón al aurorus y fíjense que vamos si vamos tipo agua es que de verdad que la cosa no tiene sentido vamos con churiken de agua para seguir molestando al rival terminamos de derrotar a linux y esto no hay ningún ningún problema como vamos pegándole y lo hemos destrozado como les dije si fuéramos fuerte tipo agua casi el rival fuera débil a tipo agua la cosa no tendrías no tendría absolutamente nada en esto no lo utilice con un máximo tendría que haberlo hecho pero bueno para eso vamos con 30 y vamos con 30 y tampoco es que sea una locura de hecho me fue bastante feo en ese combate combate con 30 y que va a contar también de hecho voy a ver algo rápidamente a ver qué es lo que puse en los tableritos de serena mientras les voy comentando que bueno acá lo que hay que tener en cuenta con intel es que bueno tienen una cosa fastidiosa al inicio que es una rueda fue que de hecho me la va a pegar me la va a pegar lamentablemente y por eso no puedo como que soltar tanto a greninja e incluso déjenme ver no me acuerdo creo que no no tiene inmunidad también era un poquito por agua este tablero me sirvió viene bien si falla el rival no podemos subir estas defensas bastante genial y lo mismo lo mismo con serena le de bajarle características al rival y pegarle con todo lo que da y como les dije con serena eso sí con cierta suerte aplicando las retras los retrocesos de nuestro churiken perdón de nuestro hero bill el hero bill de nuestro de ninja pero de serena que puede hacer retroceder cuando está con el movimiento compi siniestro pues ahí es donde usamos un poco de ella para hacerlo uno para uno de sus uno que realmente hace el combate bastante lo que va a hacer tranquilamente mientras voy a ir realizando repito los los tableros no se pierda mucho piense muy bien que voy a tratar de bajar características que es una de las cosas que me interesa más y de hecho piense que yo creo si no me equivoco no piense que no lo utilice no lo utilice pero hubiera sido bueno porque en la lluvia baja en características y mire cómo tiene la presión en menos 3 piense cómo tiene y yo todavía intenté bajarse la más con nuestro churiken con nuestro giro bill que tiene menos 4 de precisión y todavía todavía el condenado me pegó ese giro fuego que obviamente pone las ataduras y me molestó bastante le pusimos la esto de la reducción de resiliencia agua y ya se van a dar cuenta de las cosas la resiliencia le pegamos y de hecho piense muy bien aquí me pega lluvia mitigadora tranquilización del trabajo pegamos con lluvia lo reventamos 63 mil vamos a volver a colocar la lluvia gracias al doble equipo y vamos a aprovechar recuerden que tenemos reducción de características que hemos empezó a comer la segunda barra como si fuera nada y yo dije bueno vamos a dejarlo de la resiliencia para tercera barra y la colocó y dije bueno vamos con el churiken de agua no podemos hacer nada vamos con el churiken de agua vamos a utilizar nuestros movimientos para de hecho piense que no no me subí ni siquiera todas las características porque de gracioso no voy a utilizar movimientos entrenadores como les digo me fue tan fue tan feo y todavía fue tan violento o sea es que mire tiene pega ok seguimos teniendo buena resistencia y ahora mire bien con todas las reducciones que tienen una cochinada tenemos vamos a ver el tablerito para que vean cómo es con todo su resiliencia reducida sin lluvia porque con lluvia hubiera sido exagerado exageradísimo o sea de verdad que el combate como como no es que se lo pasan les da la gana ni siquiera me preocupé así por o no es que el tablero tiene que estar todo perfectamente hecho y tal entonces bueno piense que el tablero es es también acá pero con así en ojo con eso de que pueden bajar la defensa especial del rival cuando está lloviendo no lo active en este caso no lo que pero lo pueden hacer de verdad que está muy bien tan súper bien los personajes obviamente ha sido exageradamente bueno en sí sí tengo que decirle mi apreciación particular con greninia chai ni es que no es un tanque como tal ya tienen buenas estadísticas si quieres que funcione como tan que tienes que efectivamente tú tratar de bajar de subir las defensas como otro personaje pero realmente como tan que tan que tan que es lo mismo que dije en su evaluando no es que sea su principal digamos fuerte no de su lluvia coloca la zona que también va a estar ahí con con la evasión subiendo el equipo cosas por el estilo nos va a dar crítico es ofensiva más que todo es estadísticas ofensivas al equipo entonces ojo por ese lado obviamente lo colocas con gente ahí al lado y a este equipo y al lado y es de conocer así que bueno no creen ese canal si no se han suscrito porque salió la super mega animación de suscríbete la campanita para que te entiendes cada vez que subo un nuevo vídeo tienes mis redes sociales por acá twitter facebook e instagram código de más de todas ellas no te pierdas nada lo que voy publicando en estas redes también tenemos tweets vayan a seguirme porque estamos en diciembre de espada cuando espaya que no podemos jugar la nueva generación bueno vamos a jugar la la octava pues que no había podido jugar cuando ustedes le ponemos motes a los pokémon vamos pasando todito con ciertas cositas curiosas que vamos haciendo así que o tiene abajo en la descripción los links para entrar a la comunidad de telegram de discord o por ahí la guía de habilidades fortuitas la guía del salón de entrenadores no se pierdan nada de eso muchas gracias a la persona que comentaron el vídeo pasado muchas gracias a los miembros del canal de youtube y también suscriptores de twitch además a los gustos del corte todo se agradece de verdad porque hacen que esta comunidad cada vez sea más grande y más fuerte en salud a todos recuerden que tienen la sección de miembros y las super gracias si quieren apoyar al canal de contenido tal cual lo voy haciendo e ir mejorando cada día nos vemos el próximo vídeo de masters y chau y